Buenas noches, soy su querido Robotman Bot, y hoy seguimos con la saga de videos dedicada a las Tortugas Ninjas. Ya vimos el ascenso y caída de las Kawabonga de 1987, ahora toca ver el ascenso y caída de las Tortugas Ninjas del 2003. Y vaya que se destrozaron bien el hocico al caer, porque sus primeras 5 temporadas son... ¡Ajte! Mientras que las dos últimas son un rotundo guácala. Fast forward, y de vuelta a las alcantarillas. Parece que mi telenovela favorita sobrevivió estos 100 años. Tengo que actualizarme mucho. ¡Ugh! Aunque la gran mayoría del público latinoamericano nunca pudo ver cómo terminó esta serie, ya que aquí solo se dobló la primera, segunda y sexta temporada. No me pregunten cómo pasó eso. De hecho yo la terminé viendo en 3 idiomas diferentes para completar este resumen, así que un like por aquello. Por favor me ayudaría muchísimo, háganlo por el maestro Astilla. Ahora sin más dilación comencemos con esta versión de las Tortugas Ninjas, la cual nos trae momentos alegres como telenovelas y también uno de los más tristes del anime. Prepárense para los que solo conozcan la serie original, porque aquí el lore de los personajes cambian bastante. Primero Splinter no es un aprendiz humano de su maestro Yoshi, sino que era su mascota, siendo un animal mutado, al igual que sus hijos Tortugas. Shredder, aquí se da miedo y no da risa, si no pregunten la Buster Stockman, cuyos castigos progresivos rebastan la calificación de edad de este show. Bajo su mando se encuentran dos grupos de pandilleros, los dragones púrpuras y los ninjas del pie. También aparece Casey Jones, el vigilante que usa un palo de hockey para impartir justicia. Solo que aquí le dieron una personalidad más elaborada que solo gritar todos los capítulos como en su versión anterior. De hecho hasta le pusieron pasado, en el cual su padre pierde la vida a manos de los dragones púrpura por no pagar un dinero prestado. Como tiro de gracia, queman su negocio familiar, dejando a Casey todo desamparado, con este jurando vengar a su papito. Lo bueno es que también el muchacho tendrá momentos felices, ya que iniciará una telenovela muy lenta pero muy satisfactoria con Abril. La cual tiene más episodios que Betty la Fea. Abril en esta encarnación no es una reportera, sino que una científica quien trabaja para Stockman, haciendo puchis bélicos. Es la misma muchacha quien expone Stockman y sus maléficos planes a la luz del día. Salvando el día al mismo tiempo que se queda sin trabajo y sin casa, ya que no puede volver ahora que está siendo buscada por Shredder. Por suerte justo cuando escapaba por las alcantarillas conoce a las tortugas, desmayándose como ya es costumbre. Para luego vivir en su hogar, donde se vuelven en una familia. Este se convierte en el primer fracaso de Stockman. Y como este Shredder tiene cero tolerancia al fracaso, le propina el primero de muchos, pero muchos castigos. Que irán subiendo progresivamente las letritas de la calificación por edad de esta serie. Hasta donde llegará su sufrimiento, mejores que no sepan. La misión principal de Shredder es dominar al mundo, obviamente. Pero también derrotar a su mayor enemigo. Un grupo conocido como el Consejo. Cuyos lacayos son unos misteriosos guerreros ninja, llamados los Guardianes. Para tal propósito deberá recuperar la espada de Tengu, un artefacto místico. La segunda parte de su plan es persuadir a las tortugas que se unan a su noble causa. En contra del Consejo. Primero intentará llegar a ellos a través de Leonardo, la tortuga que siempre intenta hacer lo correcto. Siguiendo el camino ninja, porque desea convertirse en Hokage. Leonardo queda medio convencido después de tomarse un tecito con Shredder. Comunicándole a su familia la idea de unirse a Shredder. Es entonces cuando Splinter le dice, ¿Pero qué acaso eres un be... Revelándole la telenovela que tiene con Shredder. Él había sido quien eliminó a su maestro Yoshi. Por lo tanto, es pura maldad. Después de oír esto, Leo se da cuenta que es un taradín. Y van a derrotar a Shredder. Pero el malvado les hace la humillación. Sacándole un perfecto. Luego de llorar en la llorería por fracasar. Los hermanos vuelven con un aumento de moral. Y derrotan a Shredder. Con la ayuda de Splinter. Con este vengando a su maestro Yoshi. De paso dejando a un edificio entero sin agüita. Por semanas. Obviamente el muchacho no sería derrotado. Y volvería en el capítulo número 17. Nuevamente derrotando a Leo. Pero esta vez desmoralizándolo completamente. Destruyendo sus katanas de aluminio. Tan picado estaba Shredder. Que va y le quema todo el negocio de antigüedades a Abril. En el cual estaba ganándose el pan del día a día. Luego de que perdiera su trabajo como una prestigiosa científica. Más encima era lo único que le había dejado a su papito. Pero la sucia rata en vez de consolarla le dice. Que supere el pasado y que siga adelante. Achá. Ah claro. Como él vive en una alcantarilla. Aún así es un buen consejo. Ya que tienen que escapar. Si no harán la murición. Para que los muchachos pasaran las penas. Casey los invita a la granja de su tía. Donde todos intentarán distraerse. En unas pequeñas vacaciones. Incluyendo a nuestra parejita. Uh. El único que no tiene cabeza para relajarse es Leo. Porque aún está inconsciente de la última pelea. Pero allí estarán sus hermanos para sacarlo del coma. Contándole historias de cuando estaban chiquitos. A pesar de despertar. Leonardo todavía carga con sus heridas físicas. Y peor aún mentales. No solo por haber sido derrotado. Sino por haber fallado en proteger a su familia. Pero él se iría recuperando al mismo ritmo de sus espadas. Forjándolas nuevamente. Forjándose nuevamente a sí mismo. Siempre con la ayuda de la familia. Las tortugas vuelven a Nueva York. Para la batalla final. Dirigiéndose a la misma base de Shredder. Venciendo a varios mini jefes en el proceso. Como por ejemplo. Estos ninjas místicos que usan el poder de los elementos. Los cuales serán muy importantes en la historia para más adelante. Así que recuerdenlo. Por ahora son derrotados por el maestro Splinter. Gracias a la rotísima espada de Tengu. Lamentablemente no tenía el nivel suficiente. Para aportar dicha arma. Por lo que termina dañando sus manitas de rata. Quedando imposibilitado. Para los siguientes combates. Ahora Leo será el nuevo portador de la espada. Justo cuando pensaban que llegaban al boss final. De repente aparece otra barra de HP. Indicando que esta será una pelea de jefe doble. Oh por Dios. Stockman había vuelto con una super armadura. Primero lo usaría en contra de Shredder. Para vengarse de todos los castigos que había recibido. Por parte del maléfico Samurai. Riéndose de él. Mencionando que este robot lo había financiado al mismísimo Shredder. No solo te pones en contra del que te dejó en ese estado. Sino que te ríes en su cara. Batman mira el tamaño de esas. Pero el guion no quiere que este personaje ría una sola vez. Ya que termina siendo derrotado. Con una de las propias partes cortadas del robot. Gracias al genio de Donatello. Fue derrotado por su propio brazo. Oh viejo. Eso tiene tantos niveles de significado. Y sufrimiento que están por venir. La pelea final. Entre Shredder y las tortugas. Se reanuda con el pobre ya herido maestro Splinter. Siendo totalmente derrotado. Dirigiéndole una última frase a su alumno. Estrella. Antes de. Antes de. Desfallecer. Que sería un buen líder. Para sus hermanitos. Shredder recupera la espada Tengu. Alcanzando su máximo poder de jefe final de temporada. Iniciando el round final contra Leonardo. Con el muchacho por fin recuperando toda su confianza. Al vencerlo cortándole la cabeza. ¿Pero qué? Bueno después de lo que le ha sucedido a Stockman. En realidad no debería sorprenderme tanto. ¿Será este el fin del hombre araña? ¿O estrujarán a Shredder todo lo posible hasta el final de la serie? Como en su versión anterior. Pues bueno. Revive sin cabeza. ¡Uf! Ese olor a eterno reciclaje. No me gusta nadita. Leo vuelve al lugar de los hechos. Y descubre que el maestro Splinter que había puesto aquí. Ya no está. Este ha sido secuestrado por el consejo. Quien en verdad. ¿Resultaron ser robots? Los cuales eran pilotados por extraterrestres. Los Zutrum. Así es amigos míos. La misma especie de Crank. Justo cuando íbamos a saber la verdad detrás del consejo. Y estos horrendos marcianos. Nuestros héroes son transportados a la mier en el espacio. Dando inicio a la segunda temporada. La cual empezará con un arco nada que ver con el actual. Y nos tendrán con la intriga. Hasta que vuelvan a la tierra nuestras queridas amigas tortugas. Aquí conocerán a un robot. Quien es buscado por el gobierno del planeta. Al mando del general Blank. Y por su facción enemiga. ¿Unos Triceratops? Ambos bandos quieren ponerle las manos encima al robot. Ya que posee unos planos para crear un transportador espacial. Que permite viajar a cualquier punto del espacio. Vaya que coincidencia. El mismo que necesitan nuestras tortugas. Quienes por el poder de Gion. Conocen al robotito mientras escapaba de sus perseguidores. Esto ocasiona que nuestros héroes terminen en la cárcel Triceratops. Para luego por mala conducta. Terminar en un coliseo. Donde se rompen las encías. Los peores criminales del planeta Triceratops. Y los encarcelados por traición. Hacia la monarquía de dinosaurios. Injustamente. Como sucedió con un Triceratops. Ahora esclavo del coliseo. Quien fue apresionado allí. Y justamente. Por intentar cambiar a sus líderes. Proponiéndoles que dejasen el camino de la conquista planetaria. Y se unieran al camino de la paz y el amor. Muchacho al cual conocerían nuestros héroes. En su estancia en el coliseo. Obviamente las tortugas se unen a esta épica lucha. Por la liberación Triceratopsiana. En el proceso se vuelven a encontrar con el robot. Quien le pide a los bros. Que si llegase a caer en las manos de alguno de los bandos enemigos. Por favor lo destruyeran. Utilizando el detonador. Que les entrega con valentía. Oh no. Esto se va a poner sad. Y si nos habíamos quedado con ganas. De cómo seguía la historia de los Cranks. Ahora los guionistas troleros. Utilizarán el mismo recurso del final de la primera temporada. Porque justo cuando estábamos en el clímax del enfrentamiento alien. Las tortugas son teletransportadas de regreso a la tierra. Por los U-Tron mismos. Quienes al final eran buenos. Y lo único que estaban haciendo era curar al maestro Splinter. Luego de quedar herido por Shredder. Y costaba tanto haberlo contado durante el final de la primera temporada. Suspenso deshonesto. Bueno los U-Tron empiezan a contar su historia. A las tortugas. Durante el siglo XI terrestre. Los U-Tron viajaban por el espacio. Transportando al criminal más malvado de su especie. Carrel. Por culpa de un accidente. Se estrellan en Japón durante la era feudal. Deberán refugiarse en la tierra. Hasta que la tecnología terrestre. Sea lo suficientemente avanzada. Como para recuperar. Su nave. Mientras tanto se camuflarán entre los humanos. Usando robots humanoides. Plagiados de los hombres de negro. Sin saber que Carrel. También se había aprovechado de esta tecnología. Tomando el nombre de Shredder. Creando el clan del pie. Ganando tantísimo poder. Que fue capaz de ayudar a los Shogun de la época. A unificar el mismísimo Japón. Todo ese poder y recursos reunidos. Lo han llevado a controlar los bajos fondos de la tierra. Desde las sombras. En la actualidad. Ahora entendemos por qué seguía vivo. Cuando perdió la cabeza. Mientras todo esto sucedía. El edificio de los marcianitos. Estaba siendo atacado por Shredder. Y también por los miembros de la policía. Casey y Abril vienen a rescatar a las tortugas. Y a la muchacha se le ocurre un nostálgico plan. Disfrazarse de reportera. Tal como su otro yo. De otro universo. Para así poder infiltrarse en el edificio. Como medio de prensa. Jojojo. Espera. ¿Se cambió la ropa en la furgoneta? ¿Con Casey? Vaya vaya. Esa relación avanza bastante rapidín. Igual de rapidín que el rapidín que hicieron. Eso es remojar doble, Peter. Volvemos con la menos suculenta trama principal. Shredder ha traído a todo su equipo de vuelta. Incluyendo al pobre Stockman. Quien ahora solo es una cabecita arañita. Más encima ha perdido su libre albedrío. Ya que está siendo controlado mentalmente por Shredder. Oh ya paran de hacer sufrir. A este pobre muchacho. Oh pero esta ni siquiera. Es su última fase de sufrimiento. Igual lo bueno es que las tortugas lo liberan de su control mental. Por lo que puede vengarse de Shredder. Otra vez. Provocando su derrota definitiva. Otra vez. Al menos por ahora. En forma de agradecimiento. Los Utromb le entregan una bolita de nieve a Splinter. Con los recuerdos de su maestro Yoshi. Pero los cochinos miserables. ¿Qué tal unas super armas alienígenas? Tecnología nunca antes vista por la humanidad. O un teletransportador portátil. No. Una miserable bolita. En el siguiente episodio llega un misterioso ninja. Llamado el Ninja Supremo. Quien desafía a Leo a una batalla por ver quien es el mejor guerrero. Un desafío interdimensional. Supervisado por un árbitro místico. Bueno al final el Ninja Supremo es derrotado humillantemente. Y aunque al principio no quiere aceptar su derrota. Llega su jefazo. Y al mismo tiempo. Su padre. El Damjo. Quien le otorga su justa victoria a Leo. Y lo invita a un próximo evento. Muy importante para la serie. Luego de la última derrota definitiva de Shredder. Los bandos que tenía bajo su mando se han separado. Los ninjas del pie y los dragones púrpura. Ahora se encuentran enfrascados. En una lucha por los terrenos de la ciudad. Su conflicto inclusive desplaza a los mafiosos que ya habían en las calles. Los cuales actuarán como una tercera fuerza. Por recuperar el control de la ciudad. Esta vez siendo guiados por Stockman con su nuevo modelo cyborg. Estas batallas tienen a la ciudad aún más destruida de lo que estaba cuando Shredder estaba al mando. Es aquí cuando Leonardo entra nuevamente en crisis existencial. Desilusionado al pensar que inclusive derrotando a Shredder. La maldad seguiría en un círculo infinito. Sin fin. E inclusive ahora todo está peor que antes. ¿Qué es mejor? Dejar que un solo villano gobierne todo el mundo. Pero manteniendo un cierto nivel de orden. O que hay una pelea entre múltiples poderes. Pero viviendo siempre en un caos constante. Uf la serie se nos puso vivimos en una sociedad. Si pensaban que esto no se podía poner más vivimos. Pues espérense un tantito porque la weá se va a poner seria. Todos nuestros héroes obviamente ayudarán a la ciudad. Porque si no se les acaba la serie. Excepto por Rafael. Quien dice que su pelea era contra Shredder. Lo que le pase a los inmundos humanos. Le importa una miércoles. Abandonando a sus hermanitos. En su misión por salvar la ciudad. O lo que quede de ella. Generando una de las peores peleas. Entre el impulsivo Rafael. Y el correctito de Leo. Sobre si los cochinos humanos merecen ser salvados o no. Desde Japón llega Karai. La líder de la facción japonesa de los ninjas del pie. A poner orden a la facción de Nueva York. Pegándoles un chanclazo. Diciendo que los ninjas gobiernan desde las sombras. Y no andan destruyendo la ciudad. Como los idiotas. Si no se van a quedar sin nada con que gobernar. Karai va derechito con las tortugas. Y le rompe los cabarazones. Volviéndose rival con Leo. O tal vez algo más. No sé. Solo sé que ambos se respetan mucho. Porque a pesar de ser enemigos. Se consideran rivales honorables. Aunque Karai le dice a las tortugas. Que todo este caos es culpa suya. Por haber roto el balance entre las fuerzas. Por lo que les ofrece una alianza. Para que le ayuden a que el clan del pie. Pueda reclamar nuevamente el control de la ciudad. Es mejor que gobiernen ellos. Y sean enemigos por tres temporadas más. A que la ciudad se destruya por culpa del caos. Generado por las mismas tortugas. Esta muchacha es tan cara dura. Que martilla con la cara. Pero al final las tortugas saben que tiene razón. Vivimos. Empieza la batalla final entre todas las facciones. E inclusive Rafael. Se une al mambo. Comunicando así. Que si les interesan. Los cochinos humanos. O al menos. Sus hermanos. Luego de su victoria. Karai les promete a los hermanos. Que los dejará en paz. Por ahora. Para cumplir. Su palabra ninja. Pero que la próxima vez. Que se crucen. Será. Como enemigos. Las tortugas se van en paz. Con el viejo status quo. Restablecido. La moraleja del episodio. Es más vale diablo conocido. Que diablo por conocer. Creo que no entendí nada. Dejen su teoría. En comentarios. Nada hacía presagiar. Que Karai. En verdad. Estaba trabajando para Shredder. Quien estaba reagrupando sus fuerzas. Esta vez para atacar. Desde las sombras. Del gobierno. Ya que se volvería. Amigo del alcalde. Volviendo otra vez. A sus filas. Estaría Stockman. Y para asegurarse. De que no volviera. A traicionarlo. Shredder. Solo se queda. Con la parte. Que le interesa más. Su inteligencia. Su cerebro. Literalmente. ¿Pero qué es esto? Esto ya rebasó la T. Para adolescentes. Y se puso. Mature. De golpe. Llegamos al último. Arco de la segunda temporada. Un torneo. De las artes marciales. El cual involucra. A los guerreros más poderosos. De todos los universos. Así es. Las tortugas ninjas. Pusieron de moda. A los multiversos. Antes de que fuese chévere. Y le ganó al Go-Go-Go Super. Con su torneo. De la fuerza. De los 12 universos. Aquí vemos a un viejo conocido. Usagi Yojimbo. Quien apareció. En la serie pasada. Este conejo. Se hace amigo de Leo. Por ser de los más honorables. De hecho serán contrincantes. Durante el torneo. Otras peleas interesantes. Es entre Rafael. Y Miguel Ángel. Este último termina ganando. Dejando con tragedia. Y todo picado. Al impulsivo y orgulloso. De Rafael. Splinter. Ganador del torneo pasado. También participa en el torneo. Pero es tan buen padre. Que se rinde. Porque sabe que su tiempo ya pasó. Y quiere darle el paso a sus hijos. Para que ellos puedan brillar. Con luz propia. ¿Y por qué simplemente no participó desde un principio? Para puro creerse. Creído. Mientras transcurría el torneo. Se dejía una conspiración. Por parte del ninja supremo. Para derrocar. A su padre. El Damjo. El jefazo máximo. Del torneo universal. Junto a un viejo enemigo. De su padre. Draco. Quien desea el tallado. El bastón. Que utiliza el Damjo. Para abrir portales. A través de dimensiones. Consiguiéndolo. Rompiendo el equilibrio. De todo el multiverso. Llevándolo a la. Locura. Pero como aún quedan tres temporadas. Lo detienen. Y ambos malandrines. Son encarcelados. Durante la última pelea. El rival de Miguel Ángel. Se desmaya. Por lo que se convierte. En el campeón. Sal. Aunque gana por pura suerte. Igual se lo restregará. A sus hermanos. Durante toda la siguiente temporada. La tercera. Aunque gana por pura suerte. Igual se lo restregará. En el hocico. A sus hermanos. Durante toda la siguiente temporada. La tercera. La cual empieza. Con la invasión extraterrestre. De los Triceratops. Quienes vienen a buscar al robot. Del inicio de la temporada anterior. De paso. Se están raptando. Todas las ciudades. El robot regresa a la tierra. Y ha elaborado el plan definitivo. Para detener a los Triceratops. Borrarse la memoria. Entregarse. Y desde la base Triceratops. Descargar un virus. Que destruirá a toda la flota. Básicamente. El día de la independencia. Le copiaron otra vez. Quien anda tan bien tras el robot. Es el mismísimo gobierno. Así es. Ahora sí que las tortugas. Se meterán en problemas. Con los impuestos. Más precisamente. La división del gobierno. Dedicado a la defensa. Contra amenazas. Extraterrestres. La fuerza de defensa terrestre. La cual fue fundada. Luego del incidente Roswell. Básicamente. Los hombres de negro. De hecho. Su líder Bishop. Es básicamente. Un agente K. O también. Se parece. Al agente Smith. El robotito. Cumple su cometido. Pero instalar el virus. Le cuesta la vida. Pero como a nadie le importa. Ese personaje. Las tortugas. Se recuperan. Para el siguiente episodio. A pesar de haber ganado. La batalla intergaláctica. Una de las ciudades. Queda flotando. En el espacio. Y Shredder desea. Esa tecnología alienígena. Antigravitacional. Para sí mismo. Karai le comenta. Que eso es poco honorable. Y medio psycho. Porque cuando retire. El aparato antigravitacional. De la ciudad flotante. Todos los pobladores. De la ciudad. Se van a romper. El hocico. Y todos los huesos. En el suelito. Shredder todo malote. Le responde. Que le importa menos. Que las acciones de Netflix. Es aquí en este momento. Donde Karai pone en duda. A su maestro. Algo muy difícil de hacer. Ya que la muchacha. No solo era el aprendiz. De Shredder. Sino. Que su hija adoptiva. Habiendo sido criada por él. Cuando estaba completamente. Solita. Si mi mare. Por eso mismo. Ella no desea. Que su padre. Caiga tan bajo. Pidiéndole a las tortugas. Ayuda. Para detener a Shredder. Consiguiéndolo. Obvio. Leo le pide a Karai. Que por favor. Tome esto. Como una oportunidad. Para reflexionar. Y que se una. Al camino del bien. En el siguiente arco. Draco se ha fusionado. Con el ninja supremo. Y se han apoderado. Del cetro del espacio. Y lo han fusionado. Con un nuevo cetro. El cetro del tiempo. El del tiempo. Lo que les permite. Manipular la realidad misma. Llegando a la base. De las tortugas. Enviándolas. A distintas realidades. A Miguel Ángel. Lo manda. A un mundo de superhéroes. A Rafael. A un mundo de carreras. En moto. Y Leonardo. Se va. A la caricatura. De Usagi. Yojimbo. Todos esos episodios. Bien zzzz. El mundo más interesante. Y el capítulo más god. Es el de. Donatello. El cerebrito. Es enviado al futuro. 40 años. Llegando a un mundo post apocalíptico. Donde Shredder. Ha tomado el mando de todo. Y solo queda la resistencia. Esta realidad. Es más triste. Que la rosa de Guadalupe. A Viki le falta un bracito. Rafael y Leo. Están peleados. Abril. Está solita. Porque Casey. Ya se nos fue. Y de todos los personajes. Que quedaban. La mayoría. Estira la pata. Los únicos. Que quedan. Luego de la pelea final. Con Shredder. Son Abril. Y Donatello. Che mi madre. Luego de que vemos. Las realidades alternas. De todos los hermanos. Leonardo logra invocarlos. De nuevo. Al aburrido punto real. Derrotando a Draco. Y el ninja supremo. Este último. Empieza a desintegrarse. Dándose cuenta. Demasiado tarde ya. Que amaba a su padre. El Danjo. Pidiéndole perdón. Por última vez. El dueño del cetro del tiempo. El amo del tiempo. El mago del tiempo. Ve que el muchacho. Está genuinamente arrepentido. Así que le da. Una segunda oportunidad. Literalmente. Regresándolo a la vida. Pero también. En el tiempo. Cuando este era. Solo un infante. Con esta vez. Su padre. Tomando responsabilidad. Prometiendo que su trabajo. Como Danjo. No interferiría. En la crianza del muchacho. Para que esta vez. Si pueda tener. Un futuro mejor. En el camino del bien. Che mi madre. Antes de finalizar la temporada. Vuelve a aparecer Bishop. Quien captura a Splinter. Para baitear a sus hijos. A su laboratorio. Para mostrarle su nueva creación. Un depredador. Quien según él. Es la evolución de la humanidad. Creada a partir de los genes de las cuatro tortugas. Y otros mutantes que habitan en la ciudad. Vaya. Es el mismísimo Cell. El nuevo invento de Bishop. Aunque intimidante. En un principio. Es derrotado rápidamente. Qua. Qua. Y más encima. Durante la batalla. Bishop. Es eliminado por un gancho. Esta serie se pone cada vez más siniestra. Me encanta. En el último arco. De la tercera temporada. Shredder. Shredder se aburrió de perder en la tierra. Y utilizará toda la tecnología alienígena que se robó. Para escapar de la tierra. Y vengarse de sus viejos enemigos. Los Utrón. Las tortugas no pueden detener el despegue de su transbordador. Así que tienen que seguirlo a la nave. Donde planean detener su motor. Pero son emboscados por Shredder. En su nueva armadura de jefe final de temporada. Y caray. Quienes derrotan en un dúo a las tortugas. Humillantemente otra vez. Sin embargo. Antes de que Shredder le diera el tiro de gracia. Caray lo detiene. Diciendo que ellos han sido derrotados. Que eso ya no es honorable. Dejándolas encerradas en el salón del motor. De la nave. No muy inteligente que digamos. Ya que podrían seguir con su plan de. Sabotear la nave. No sé. Digo yo nomás. Ya que las tortugas pierden la cabeza. Volviéndose locas. Decidiendo que harán explotar la nave entera. Con el poder de las turbinas. Sabiendo que eso inclusive. Significaría su propio fin. Ya que saben que si dejan escapar a Shredder. El universo mismo. Estaría en peligro. Las tortugas y Splinter. Se despiden por última vez. Preparándose para su sacrificio final. Activando la destrucción de la nave. Sacando el Bad Ending. ¿O será el Good Ending? Déjenlo en comentarios. No teman. Que aquí llega. El guionazo. Literalmente. El más descarado que he visto. En alguna serie. En mi cochina vida. Justo pero justo. Pero justito. Durante la explosión. Llegan los Utrón. Y detienen el mismísimo tiempo. Dándoles el tiempo suficiente. A los marcianitos. Para rescatar a las tortugas. Y a la ratita. También le pasa a Shredder. Y a sus secuaces. Ay no. Pero si los hubiesen dejado allí. Hubieran ganado. Bueno ya. Como sea. Shredder por fin va a un juicio intergaláctico. Del cual es declarado culpable. Siendo condenado a pasar el resto de sus días. En un asteroide. Por los mismísimos. Utrón. Caray. Se molesta con la condena de su padre. Y jura venganza. En verdad. Martilla con la cara. Déjenme adivinar. ¿Se convertirá en la nueva Shredder? Así es. Bueno. Al menos no siguen explotando la figura del Shredder original. Es un avance. Así inicia la cuarta temporada. A diferencia de las tres anteriores. Estos 26 episodios. No tienen una historia central. Como tal. Sino que contiene capítulos. Que ayudan al desarrollo de personajes. Y cierre de tramas anteriores. Por ejemplo. Miguel Ángel. Tiene una revancha con el finalista. Que se desmayó en el torneo del poder. Para tener que demostrar. Que realmente se lo merece. Y deje de ser un creído. Por ganar por suerte. Sin embargo. Termina ganando igual. Pero aprende a ser más humilde. Moraleja. Casey por fin obtiene su revancha. Contra Hon. De los dragones púrpura. Aunque realmente no se venga de Hon. Cuando tiene la oportunidad. Porque la venganza nunca es buena. Que fome. Que aburrido. Ya saben. Aún así. Le arranca la insignia de los dragones púrpura. A Hon. Para llevárselo a su padre. Como signo de que ahora puede descansar en paz. Pero uno de los mejores episodios de esta temporada. Y yo diría que hasta de la serie. Sin duda. Es el de Stockman. Este por fin. Este por fin recibe un capítulo. De trasfondo. Donde conocemos. Como fue criado. Solo por su madre luchona. Por su mamita luchona. Y su pasión por la ciencia. A muy temprana edad. Inclusive contando con un corazón noble. Esto lo hace reflexionar. Proponiéndose a crear. Un cuerpo humano desde cero. Y lo logra. Por fin podemos ver. A Stockman feliz. Esto pudo haber sido. El good ending de Stockman. Pero como ya sabrán. A los guionistas. De esta serie. Le encanta hacerlo sufrir. Así que su nuevo cuerpecito. Se empieza a descomponer. Incluyendo también. A su mente. Comenzando a sufrir. Alucinaciones. ¡Ya paren! Sobre todo. De su feliz infancia. Inclusive empezando a deformar. Lo único que le hacía feliz. Recordar su infancia. Su nostalgia. Oh por Dios. Stockman ya no puede más. Del dolor. Y decide descargar su frustración. Con la persona culpable. De su sufrimiento. Shredder. Ah. ¿Cómo? No. ¿Abril? ¿Por qué ella fue quien le acusó. En la primera temporada. Y le hizo perder el trabajo. ¡Chaa! Martilla con la cara. Incluso la secuestra. Te pasaste. Ya se me está empezando. A quitar la pena por usted. En ese momento. Abril le menciona. Que no comprende. ¿Por qué está haciendo esas cosas malvadas? Ya que él era. Un hombre brillante. Y está segura de que sigue habiendo bondad. Muy dentro de él. Ese mensaje ocasiona que Stockman. Alucine por última vez. Creyendo que Abril es su madre. Mientras lo reprimenda. Por un momento Stockman vuelve a ser ese chico noble y bondadoso. Pidiéndole a las tortugas que rescaten a Abril. Su madre. Antes de que la estructura colapse. Y se vaya al fondo del mar. Para siempre. Creo que con esto ya se ganó el primer puesto de momentos más tristes. En el anime. Che mi madre. Leonardo vuelve a tener su drama. Con otra de sus crisis existenciales. Luego de ver la vida pasar a través de sus ojos. Durante el incidente del transbordador. Leo se obsesiona con hacerse más fuerte. Obtener nuevas técnicas para proteger a sus amigos. Está tan estresado. Que le tajía la cara al mismísimo maestro Splinter. Chajaja. Enojadísimo de que no le enseñara nada nuevo. Chajaja. El cochino malagradecido. Leonardo va de rodillas. Reptando por disculpas. Pero Splinter le dice. Que aunque se pasó de hijo de Squirtle. Tiene razón. El maestro Astilla. No tiene nada más que enseñarle. Y es necesario que entrene con un nuevo maestro. El maestro de su maestro. Camus de Acuario. Es decir. El ancestral. El maestro de Yoshi. Que a su vez. Es el maestro de Splinter. Bueno. Leonardo se va a entrenar durante dos meses. Con el ancestral. Mientras la temporada seguirá sin él. Hasta que vuelve a Nueva York. Y se da cuenta que Karai. Ha tomado el control de toda la ciudad. Pero el muchacho está tan pro. Super Saiyajin fase 5. Que derrota a sus lacayos. Y a Karai misma. Con facilidad. Diciéndole. Que le dará. La última oportunidad. Un ultimátum. Para volverse buena. O si no. Deberá tenerse a las consecuencias. Tal como ya lo hizo su padre. Mencionando esto. Mientras le corta la cabeza. A la estatua de Shredder. Declaración de guerra. Como Shredder ya no podía ser más reciclado. Ahora reciclarán a Bishop. Así es. Sobrevivió. Ya que él puede cambiar de cuerpo. Transfiriendo su digitalizado cerebro. A otro cuerpo robotizado. Uf. Otra vez volvemos con lo Darks. Ghost in the Bishop. También una buena excusa. Para que Bishop. Durante todo lo que queda de la serie. Se vaya reciclando. Constantemente. De hecho. La segunda parte de la cuarta temporada. Se centrará completamente en él. Ya que se le escapan. Sus mutaciones raras. A las alcantarillas. Provocando un hecatombe mutante. Amenazando a la ciudad. Que tanto intentó proteger. Ja ja. Obviamente las tortuguitas. Tendrán que hacerse cargo. De tremenda cagada. Inclusive el pobre Donatello. Se ve infectado por los mutantes. Convirtiéndose. En una de esas horrendas tortugas. De las temporadas finales. De la serie de 1987. Bishop le promete a las tortugas. Curar a su hermano. Si ellos le traen un cristal místico. De las manos de Karai. Cosa que realizan sin demora. Curando a Donatello. Esa misma cura. Libera a toda la ciudad de Nueva York. De los demás mutantes. Lamentablemente. Ese cristal mantenía controlado. Al verdadero poder de los ninjas místicos. Esos de la primera temporada. Quienes solo eran un subjefe. Estos. Eran realmente. Los malos finales. Los malos finales. De la serie. Vaya. ¿En serio los presentaron con tanta anticipación? ¿Los guionistas lo tenían todo planeado? Rayos. Eso sí que es. Literatura. O tal vez les estoy dando demasiado crédito. A los escritores. Y en verdad. Se lo sacaron del asterisco. Bueno. Estos en verdad. No son los jefes finales como tal. Sino que son los lacayos. Del verdadero jefe final. Trader. O no. Otra vez. O mejor dicho. El verdadero Trader. Cuando el marcianito Carrel. Tomó el nombre de Trader. En el antiguo Japón feudal. En verdad. Se había robado la identidad. Del verdadero Trader. Infame por ser un demonio. Milenario. Ya que sabía que este nombre. Le traería fama. Fortuna. Y miedo. Al oído de sus enemigos. Todo esto será explicado. Durante el episodio final. De la cuarta temporada. Y todos los trece capítulos. De la quinta temporada. La última temporada. Conocida como el. Tribunal Ninja. Las tortugas son invocadas. A este tribunal. Comandado por los cuatro ninjas. Más poderosos. De todos los tiempos. O al menos. De este show. Yuto. Experto en armas. Shikara. Maestra de la fuerza. He sold me. Especialista en el sigilo. Y por último. Tenemos a Kone. El ninja del espíritu. Quien te enseñará. A manejar tu ki. Y a liberar tu animality. Con las tortugas. Proyectando. Una transformación de dragón. Bueno. ¿Por qué no? Además que el verdadero Shredder. También tiene una transformación de dragón. La cual es capaz de literalmente. Acabar con el mundo. Pero para ser liberado. Los ninjas místicos. Deben primero encontrar. Tres artefactos del verdadero Shredder. Y llevarlo donde está su cuerpo. Esto lo saben muy bien. Los ninjas del tribunal. Porque fueron ellos mismos. Quienes se encerraron a Shredder. Con la ayuda del quinto. De sus compañeros. Orokusaki. Este muchacho. Era el más poderoso. Del tribunal ninja. Tanto así. Que logró derrotar. Y someter. Al mismísimo demonio Shredder. Cuando este. Se disponía. A propinar. El espadazo final. Al dragón. Shredder. Le propone. Un trato. A Orokusaki. Este le brindaría. Sus poderes. A cambio. De que Orokusaki. Lo dejase habitar. Dentro de su cuerpo. Y así es. Como nació. El verdadero Shredder. Shredder. Marciano. Shredder. Demonio dragón. Orokusaki. Y la fusión de ambos. Que se convirtió. En el verdadero Shredder. Creo que ya me perdí. Ojalá. A ustedes. No le pase. Lo mismo. Que a mí. Bueno sigamos. El tribunal ninja. Elige tanto a las tortugas. Como a cuatro elegidos. Más de la tierra. Para vencer a Shredder. Pero sus nombres. No son importantes. Ya que son eliminados. De hecho. Todos los ninjas. Del tribunal. También son eliminados. Por lo cual. Las tortuguitas. Se ven completamente. Solas. De vuelta en Nueva York. Donde no les queda. Otra que enfrentar. Al ahora renacido. Nuevo Shredder. Obviamente. Karai se une al combate. Para recuperar. El honor de su padre. Aunque fue. Su padre marciano. Que le robó. La identidad a Shredder. Pero bueno. Ahora tiene. La ayuda. De su propio. Científico loco. El profesor Chaplin. Que la simpatizará. Cada vez. Que tenga la oportunidad. Inclusive. Todos son derrotados. Lo único. Que le queda. A las tortugas. Por hacer. Es intentar. Una técnica prohibida. Cruzar. Los rayos de protones. Algo que nunca. Se debe hacer. Aún así. No pueden detener. A Shredder. O por dios. Paren de fracasar. Se están pareciendo. A mí. Las tortugas. Se llevan a Karai. A la casita. Porque está. Toda malita. Mientras. Ahí está. A su lado. El científico arrastrado. Mientras tanto. Shredder. Prepara su ataque final. Creando un campo mágico. Alrededor de la tierra. El cual traerá. A esta dimensión. Criaturas mágicas. Y místicas. Ese es el golpe final. A la moral de las tortugas. Pero cuando todo parecía perdido. La esperanza brilla. Más que nunca. Cuando todas. Y cada una. De las facciones enemigas. De todas las temporadas. Se unen. Los dragones púrpura. Su líder Karai. Bishop. E inclusive. Vuelven los elegidos. Que se supone. Que habían hecho. La morición. Como volvieron. Porque si. Son monos. Bueno. Lo importante. Es que todos se unen. Para abrirle. Paso a las tortugas. Para llegar. Al jefe final. El plan. Para derrotarlo. Es que Karai. Absorberá la maldad. De Shredder. Con meditación. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuándo fue anticipado? Que podía realizar. Esa técnica. No sé. Son monos. Además. Lo importante. Es que el plan. Resulta. Y como paso final. Las tortugas. Utilizan su. Animality. Para detenerlo. Esta vez. Logrando materializarlo. Al 100%. Así es. La batalla final. Entre tortugas. Y Shredder. Se convirtió. En la pelea final. De. De MK Armageddon. Solo que esta pelea. Si fue buena. Y épica. Al igual que esta serie. El poder de las tortugas. Es tan perfecto. Que los cuatro hermanos. Logran materializar. A Yoshi. El mismísimo maestro. De Splinter. Quien se encargará. De darle el golpe final. A Shredder. Poniendo fin. A su venganza. Todos los guerreros. Se felicitan. Y celebran. Merecidamente. El momento. Inclusive. Se forman. Parejitas nuevas. Como Karai. Con Chaplin. Ah. Así. Con todos felices. Termina esta gran serie. Que nunca cayó. Víctima de la avaricia. Estirándola. Con más temporadas. Para arruinar. Este final. Perfecto. Bueno. Si fueron. Lo suficientemente. Masoquistas. Como para quedarse. Y arruinarse. Esta serie. Con su verdadero. Final. Pues sigamos. Pero no. Digan que no. Se los advertí. Pues a la siguiente temporada. Le sale un apellido. Bautizándose como. Fast Forward. Repentinamente. Se abre un portal temporal. Que lleva a las tortugas. Al 2150. Donde conocen al culpable. De este accidente. Cody. Un descendiente. Del hijo de Abril y Casey. Bueno. Al menos sabemos. Como terminó la telenovela. Tengo que actualizarme mucho. Ellos fundaron. O'Neil Tech. Una corporación gigantesca. Dueña de la tecnología. Más avanzada de la tierra. Básicamente. La corporación cápsula. Cody. Es el único heredero. Que queda de esa dinastía. Ya que sus padres. Ya no están. Solo le queda un robot. Que trabaja a modo de Alfred. Y su tío. Quien quiere robarle su fortuna. Siendo uno de los villanos principales. De la serie. Pero fracasa. Ja. Otra villana. Es Viral. Quien es un virus informático. Que puede invadir el mundo. Cibernético. Pero fracasa. Ja. Otro villano. Es un marciano. Que quiere volver a todos. En marcianos zombies. Tapando el sol. Pero también fracasa. Ja. Siendo sincero. Todos los personajes nuevos. Son aburridísimos. Partiendo por Cody mismo. Su robot. E incluso. Su novia. Mini Hulk. El único tema interesante. De la serie. Era Bishop. Quien se había vuelto bueno. Dándose cuenta. Que luchar contra toda la vida extraterrestre. Era inútil. Así que decide formar. La unión intergaláctica. De aliens. Transformando a la tierra. En un lugar. Donde todas las formas de vida extraterrestre. Y mutante. Pueden convivir en paz. Por este mismo motivo. Las tortugas están muy felices. De poder salir a la calle. Si que las quieran atrapar. Pero ese interesante tema. Nunca se toca en profundidad. Y lo dejan bastante de lado. Más encima vuelven a Stockman malo otra vez. Arruinando su evolución hermosa de personaje. Aunque al menos. Al menos. Bishop le dice que por fin. En el futuro. Se ha creado la tecnología necesaria. Para construirle un cuerpo nuevo. Sin que este se desarme. O pudra. Cumpliendo por fin el sueño. De toda su vida. Acepto esta temporada. Si significa que Stockman. Haya sacado. El good ending. Pero eso es lo único. Lo único bueno de Fast Forward. Todo lo demás. Es cacatulio. Digamos las cosas como son. Es que viejo. Inclusive la animación. Se fue un poco a la miércoles. Con líneas más duras. Menos frames por segundo. Un poco robótica. Y oh por dios. Esos colores chillones. Pero más horribles. Serían aún. En la última temporada. De vuelta a las alcantarillas. Back to the sewers. Pero viejo. Mira. Ese nivel de coloreado. Casi está llegando al nivel. De Bolívar el héroe. Bueno. En su primer capítulo. Las tortugas vuelven al presente. Porque ya arreglaron el portal. Para volver. A la tierra. De su tiempo. Se preguntarán. ¿Por qué no le dieron un arco propio. Al regreso de las tortugas. Y solo las mandaron. Así de golpe. Bueno. Porque se supone. Que iba a existir. Una segunda temporada. De fast forward. Pero nunca pasó. Me pregunto. ¿Por qué será? Bueno. Mientras las tortugas. Regresaban al presente. Por el túnel del tiempo. Por accidente. Donatello. Desintegra Splinter. En datos digitales. Cuando intentaba borrar. A la villana viral. Que había invadido. Aquel túnel. Dejando a Donatello con 15 tipos de crisis existenciales. Pero si eso ya les parece ridículo. Viral queda atrapada en el internet del presente. Y se desmaya de cringe. Mentira. Es mucho peor. Mientras navegaba por la internet del presente. Se encuentra con el backup de Shredder. Escucharon bien. Se encuentra con el backup. O información de respaldo de Shredder. La cual había sido subida por el marciano Shredder. A la red. Por si acaso era capturado alguna vez. Pero qué guionazo sacado del asterisco. Eso no es lo más ridículo. Porque se supone. Se supone. Que caray. Tenía conocimiento de ese backup. Durante todas las últimas dos temporadas. De la serie buena. Pero nunca lo utilizó. Pero ahora justo. Pero justo. Lo encuentra viral. Este momento de mi vida. Es una demostración fehaciente. De cómo la avaricia. Arruina series. Porque creo. Que no tengo que decirlo. Pero obviamente. Esto nunca estuvo en el guion. De la serie original. Sino que se lo sacaron completamente. De la zona más oscura. De su mente. Más encima volvieron a reciclar a Shredder. Al menos fast forward. Creó enemigos nuevos. Como la Mier. Pero nuevos. Además este Shredder. Ya parece un chiste. Es como un samurái cibernético. Mezclar ideas que no pegan ni con Moko. Clásico de guionista sin ideas. Bueno. Todos estos 13 últimos episodios. Tratarán de cómo Shredder. Hace todo lo posible. Para volver al mundo real. Mientras que Donatello. Crisis existenciales. Intenta reunir todos los beats. Del maestro Splinter. Por el internet. Así es. Las tortugas vivirán aventuras digitales. Tipo dron. Inclusive tienen que entrar a un juego de rol. Para obtener como premio. Algunos de los beats de Splinter. Sinceramente. No sé si eso es una buena o mala idea. Pero teniendo en cuenta la capacidad de los guionistas. De estas dos últimas temporadas. Yugh. De hecho esta temporada también terminó abruptamente. Con Splinter volviendo en el episodio final. Sin ningún arco que cerrara esa aventura. Para pior. Cuando Splinter llega luego de estar ausente. Toda la temporada. Las tortugas le dicen. Ya maestro. Me supera rapidito. El trauma existencial. De que su misma existencia. Estuviese perdida. En el ciberespacio. Que nos tenemos que alistar. Para la boda de Abril. Y Casey. No. No es broma. En el mismo capítulo final. Que vuelve Splinter. La parejita se nos casa. Creo que esto es de lo poco bueno. Junto a lo de Stockman. De estas dos últimas. Yugh. Temporadas. Al menos tenemos un final. Satisfactorio. Para. La telenovela. Con los invitados a la boda. Siendo todos los personajes. De las temporadas anteriores. Ah. Se me olvidaba mencionar. Que durante la boda. También vuelve a aparecer. Twitter. A través de la oreja. Del maestro Splinter. Por lo que tienen que derrotarlo. Otra vez. No. Ya basta. Esto nunca existió. Al menos. No me arruinen. En este momento. Se casaron. Y fueron felices. Y todos al final bailaron. Como en Shrek. Y punto. Bueno. Y así termina. Una buena serie. Lamentablemente destrozada. Por la cochina avaricia. ¿Le pasará lo mismo. A las tortugas del 2012? Dejen su opinión. En comentarios. Si desean. Aquel video. Si les ha gustado. Este video. No olviden suscribirse. Con campanita incluida. Y un like. Se agradece. Pueden seguirme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde hablamos. Y vemos cositas. De Pana. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.